Bueno, si es más, su nombre por favor. Mi nombre es Roberto Carlos Montes Arias, soy papá de Roberto Rafael, he fallecido el 12 de julio en el Hospital General, por la burocracia que tienen ahí que manejan la sangre, para pedir una orden para conseguir sangre, me demoraron como dos o tres horas, fui al Hospital San José, no me pudieron vender porque la tienen ahí reservada para un herido que acaso les puede llegar, fui al de especialidades, en la noche no había servicio, tuve que esperar hasta en la mañana, anduve buscando aquí en todas partes, en ningún lado encontré, y en el general solamente una bolsa de sangre me autorizaron, y viendo yo ahí que tenían sangre, bastante sangre en existencia, en las hieleras de ahí, y las plaquetas, viendo las que se meneaban ahí, y no me las pudieron dar porque les faltaba un sello, y yo tenía que irse a Ciudad Victoria a que las autorizaran, y se echan la pelota uno al otro, no sé quién en realidad tenga la razón ahí, y queremos que esto, mi hijo falleció desgraciadamente, queremos que esto no quede ahí, eso le puede pasar a cualquier persona, y aquí en Nuevo Laredo puede ser otro niño, una señora o equidad, y queremos que su muerte no quede así nomás, queremos que se haga algo al respecto, no queremos quedarnos de brazos cruzados, queremos quién tiene la razón, el director del hospital hablamos con él, él nos pidió una carta, que porque él lo tiene amarrado de manos, él no puede hacer nada. ¿Qué doctor, señor? Es el director del hospital, Mario Arreola, de aquí del hospital general, nos tiene con esto, y ahorita queremos llegar hasta el último, para ver quién, en verdad, quién es el culpable de este procedimiento, que se lleva en el hospital general. ¿Considera usted que fue negligencia? ¿Qué padecía su hijo? Mi hijo padecía leucemia, la inflamática aguda, que es cáncer en la sangre. ¿Cuántos años duró con este padecimiento su hijo? Con este padecimiento tres años, que estuvimos luchando, tres años, nunca le faltó nada, gracias a Dios, y cómo le vino a faltar aquí en Nuevo Laredo, en Monterrey se estuvo atendiendo. ¿En qué? ¿En el hospital universitario? En el hospital universitario, y aquí por burocracia del hospital, que es un sello, no le pudieron poner la sangre, todavía dijera yo que no tenía, pero yo la conozco, conozco las plaquetas, viéndolas ahí, no pudieron hacer nada, no se las pudieron poner al niño. Ustedes tuvieron un cierto tiempo acudiendo al hospital universitario para que su hijo fuera atendido, en esta ocasión no pudieron llegar allá. No pudimos llegar por las inclemencias del tiempo, que se cerró la carretera, la de Monterrey, la autopista y la libre, por todos lados no pudimos salir, y eso me frustró mucho, tuve que llegar aquí al hospital general, y al oír a mi hijo, que le negaron la sangre, viéndola ahí, sentí una impotencia, y un coraje, y no sé a quién dirigirme, quién puede hacer algo al respeto, que no, ahí pueden ir ahorita a checar, está la sangre, están las plaquetas vendiéndose, y no pueden darle a nadie. ¿Considera usted que hace mucha falta aquí, un banco de sangre efectivo, que trabaje las 24 horas? Sí, hace mucha falta, yo anduve toda la noche, en la Cruz Roja, especialidades, todos los hospitales, buscando, quién me vendiera una bolsa de sangre, concentrados, plaquetarios, y en ningún lado me pudieron vender nada, hasta en el hospital San José, que está en el día siguiente a la mañana, que abrían el banco de sangre, en el especialidades también lo mismo, y pues sí hace falta un lugar, un banco de sangre, que trabaje las 24 horas, día y noche, que se pueda vender. Señor, si usted tuviera aquí, este, al secretario de salud, a quien corresponda, ¿verdad? ¿Cuál sería lo que, qué sería lo que usted le quisiera decir, o cuál sería su petición, ahora ya que su hijo no está? Que tome un momento, mi sentir de mi hijo, lo que sufrió, y que en todo momento, él estuvo consciente, mi hijo, de que necesitaba la sangre, y teniéndola ahí, y pidiéndome que se iba a ir, que se ponga en mis zapatos, un minuto nomás, y sienta, en realidad, lo que yo sentí, y ver la sangre ahí, que estaba todo, y que por ética profesional, está primero, su juramento de ellos, el deber, y después son las burocracias, que tienen que haberle puesto la sangre al niño, ya después arreglaban, lo del sello y todo eso, y tienen que haberle puesto, no lo tienen que haber dejado morir de esa manera. En total, ¿cuántas instituciones médicas recorrió? Ahí fue la Cruz Roja, especialidades, hospital civil, San José, fueron cuatro instituciones, que hay aquí en la Aredo, que son las más grandes, o sea, que son las que únicamente, y comentó el director del hospital general, que la Cruz Roja es privada, que ya ahí no tenemos nada que hacer ahí, o sea, que ya no hay nada a que recurrir ahí. Bueno, ¿algo más que gusta agregar ya finalmente? No, pues quiero que esto no se quede así, no por mi hijo, ya no le vamos a volver la vida, ¿verdad? pero por otras personas, tengo otros hijos, por quien luchar, y por ellos, y por toda la gente aquí en la Aredo, y si tienen algo similar, que no se queden callados, que hablen, que logren ahorita, que es el momento de unirnos, y hacer algo por toda la gente, por los hijos de todos nosotros, y las personas, de aquí en la Aredo. Gracias.